¡Vamos! 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 Esta vida sin Cristo, mi amigo, No tiene ningún valor Sin vida, sin nuestra venta Y sin salvación Si te sientes solo y despreciado Por la ansiedad Deja la ansiedad Si te sientes solo y despreciado Me alegro y despreciado Y me alegro y despreciado Soy feliz, ahora soy muy feliz Me alegro Cuando el mundo Bajar mi condena Allá encuentras tú Ahora salvo tú Deja la ansiedad Mi Dios Que me dio la luna Ahora salvo tú Deja la ansiedad Mi Dios Que me dio la luna Mi Dios Que me dio la luna En el cielo Bajar mi condena Mi Dios Que me dio la luna Gloria a Dios Asi que me dio la luna Está lindo Ya amén